Todo está listo para lo que serán las votaciones del próximo 2 de octubre del plebiscito en el país. Desde la registraduría seccional Valle del Cauca ya se está realizando la capacitación a los jurados y están listos los kits electorales, los cuales serán enviados a los corregimientos cuatro días antes de las votaciones. En el Valle del Cauca se escribieron 216 comités, de ellos 209 por el sí, 7 por el no. De esos 216 fueron 35 departamentales, 33 por el sí y 2 por el no. En el Valle serán dispuestas 7.928 mesas de votación, de las cuales 3.617 serán para Cali y están pendientes los simulacros de digitalización, el descrutinio y preconteo. Desde la registraduría están preparados con toda la logística porque aunque se tuvo en las últimas elecciones una abstención entre el 25 y el 48 por ciento, esperan que los ciudadanos salgan a votar en esta oportunidad. La seguridad está garantizada, no ha habido ningún inconveniente, lo propio hicieron la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Comité de Seguimiento Electoral lo manifestaron. Todo hasta hoy está marchando muy bien. Es importante recordarle a las personas que es obligatorio averiguar si se fue notificado para ser jurado de votación. Lo pueden hacer a través de www.registraduría.com.gov.co, con el fin de evitar multas. Si es funcionario público, pierde el cargo y las multas están entre 1 y 10 salarios mínimos legales. Así que sin importar cuál sea la decisión del voto, el próximo 2 de octubre los colombianos tienen una cita en las urnas.